La alcaldesa del municipio de Las Terrenas, Mariana Vanderhorst, pidió al presidente Danilo Medina el arreglo de las diferentes calles que componen esa localidad. Sí, fíjate, realmente el honorable presidente de la República nos prometió afaltar todas las calles. Todavía no lo tenemos. Yo aprovecho y le pido al señor presidente de la República, Danilo Medina, que este municipio se está comportando en esta administración, tratando de dar un ejemplo a los demás de organización, inclusive interviniendo áreas que no son propias de los municipios, arreglando agueductos, arreglando calles, caminos vecinales, muchas veces sin los recursos apropiados con caliche. Por lo tanto, yo creo que ya somos merecedores de que esa promesa sea cumplida. Yo sé que producto de este llamado, obra pública va a venir a terminarnos de dar ese ofrecimiento que hizo el presidente. NTN y Dalmis Arias.